Golpe al bolsillo, vuelven a aumentar los combustibles. Es inminente la suba tras la ruptura del acuerdo entre el gobierno y las petroleras. El último incremento se aplicó hace dos días y fue del 4%. Este nuevo aumento sería un poco más elevado. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Darte de Noticias, edición central. Estamos terminando la semana, estamos terminando el día viernes, pero les traemos mucha información. Antes de irnos a descansar y antes de terminar el día, estos fueron los principales temas de este viernes 16 de junio. Imputaron al chofer de Coniferal por la muerte del pasajero. El fiscal de la causa, Andrés Godoy, acusó al hombre de homicidio culposo. El siniestro ocurrió en la avenida Malvinas Argentinas, de barrio Nueva Italia. Le robaron la moto que usaba para trabajar. Ocurrió el jueves en barrio Santa Isabel, tercera sección, mientras el dueño se encontraba en la casa. El ladrón ingresó al jardín con total impunidad mientras su cómplice lo ayudaba. Investigan la muerte de una nena de cuatro años. Por causas que intentan ser establecidas, la pequeña murió tras descompensarse en su casa de barrio Ituzaingó. Su madre llamó al 911 para pedir asistencia, pero ya se encontraba sin signos vitales. El gobierno oficializó la exención del aguinaldo de ganancias. El ministro de Economía, Sergio Massad, dijo que la medida beneficiará a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de todo el país. La matanza estaba en el gimnasio y fue baleado por su ex-suegra. Jorge Daniel Blanco, de 32 años, fue herido en el brazo izquierdo por Sara Beatriz Garay, quien lo atacó delante de sus compañeros. Según trascendió, la mujer lo acusa de la muerte de su hijo. Murió el ídolo de Boca Juniors, Alfredo El Tanque Rojas. El ex-deportista habría fallecido luego de descompensarse en una cochera y ser hallado por una persona que dio aviso a la emergencia médica. Tenía 86 años y fue un emblema de Boca Juniors en la década del 60. Nuevo golpe al bolsillo de los argentinos. Sería inminente un nuevo aumento en el precio de los combustibles, que se aplicaría a partir de este fin de semana largo. La nueva suba en el precio de los combustibles es a partir de la ruptura del acuerdo del gobierno con las petroleras. Las principales expendedoras de combustibles del país aplicarían en las próximas horas una suba de entre el 6 y 7%. Explicaron que por la inflación no pueden mantener el acuerdo, que significaba una suba del 4% mensual hasta el mes de agosto. Y finalmente se entregó a la justicia el ladrón que robaba en Córdoba con una escopeta. Recordemos que el último episodio había ocurrido finales del mes de mayo, cuando este delincuente ingresaba fuertemente armado a un local de Barrio Alta Córdoba. Ingresó con el arma, se llevó el dinero de la caja y escapó en una moto. A semanas de ocurrido el hecho, el hombre se presentó con un abogado en la justicia provincial para enfrentar los cargos por robo calificado y portación ilegal de arma de fuego. El sospechoso tenía pedido de captura y decidió entregarse a la justicia. Otro violento hecho de inseguridad nos lleva directamente hasta Barrio Colinas de Vélez Sárfiel. Un joven estudiante de 25 años regresaba por la noche de la facultad hacia su casa y cuando estaba por llegar fue abordado por dos motochorros. Se abalanzaron sobre él para atacarlo, le cortaron la cara y la víctima se defendió como pudo a los golpes. Gritó con fuerzas para que los vecinos lo ayudaran y de esa manera los delincuentes escaparon sin robarle nada, pero hiriéndolo y como consecuencia tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Uno de sus ojos está gravemente comprometido. Nos queda muy poquito y estamos a punto de comenzar el fin de semana extra largo. Desde la Municipalidad de Córdoba dieron a conocer el esquema de servicios. ¿Cómo va a funcionar la ciudad desde el sábado hasta el martes? Bueno, les voy contando que el transporte urbano de pasajeros circulará de la siguiente manera. Sábado y domingo con sus horarios habituales, lunes y martes con frecuencias de domingo. El martes 20 no habrá recolección domiciliaria de residuos. Estacionamiento medido y controlado gratis sábado, lunes y martes en lugares permitidos. Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos con normalidad y las plantas de inspección técnica vehicular permanecerán cerradas. Que el frío llegó para quedarse ya es una realidad. Lo cierto es que para este fin de semana se prevé un leve ascenso de las temperaturas. A no ilusionarse porque no estaríamos superando la barrera de los 20 grados. Sin embargo, hacia la segunda parte del fin de XL, lunes y martes, nuevo cambio de tiempo con ingreso de frente frío y descenso de las temperaturas. De momento nos quedamos para las próximas 48 horas. Así va a estar el tiempo en Córdoba Capital. Muy bien, le ponemos punto final a Dartevenoticias. Les recuerdo que pueden seguir informados a través de nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, ha sido un placer que tengan un excelente fin de semana largo y un muy feliz Día del Padre a todos los papás. Que anden muy bien y nos encontramos en unos días nada más. Chao, buenas noches, buen descanso. Música Gracias por ver el video.